Continuamos en Cae la Noche y ya está con nosotros la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful. Bienvenida, Faride. Muy feliz de estar aquí en este martes caluroso, muy caluroso, cayendo la noche. Así mismo. Mira, Faride, qué bueno que viniste. Yo sé que tú estás muy complicada y que hiciste una excepción esta noche, pero mucha gente esperaba, Faride, pregúntale tal cosa, pregúntale esto. Pero primero, Faride, clásico. Estos dos años que han sido para ti en el ejercicio de tu función como senadora, ¿es distinto a ser diputada que senadora? Totalmente, porque hay más responsabilidad. Como senadora yo soy representante de una demarcación completa, que es el Distrito Nacional, son 32 senadores, uno por provincia. Como diputada yo era una entre 190 y para colmo la oposición, donde tenía poco margen para poder hacer cosas y donde nos enfocamos mucho en la labor de fiscalización, porque pertenecemos a una comisión donde llegaban trabajos que teníamos que estudiar e investigar y levantamos nuestra voz en un momento donde el país estaba totalmente, yo creo que dominado por un partido político que era el que gobernaba y manejaba el Congreso, manejaba el Ministerio Público, manejaba todas las instituciones del Estado. Entonces, cuando llegaban proyectos a la Cámara de Diputados, uno los veía y decía, esto no puede ser, esto no está pasando, y no se aceptaban cuestionamientos. Entonces, ahí el rol nuestro como diputada se destacó por eso. Entonces, ya pasar de la diputación de una entre 190 a una entre 32 y ser la representante de la demarcación más importante, que es la capital, en el Senado de la República, es una diferencia del cielo a la tierra. Porque entonces ya, y en el gobierno también, o sea, en el partido de gobierno, y asumir la vocería del partido de gobierno, fueron muchas cosas al mismo tiempo, la senaduría, la vocería, el partido para el cual trabajé y en el cual milito, ganamos, nos enfrentamos en una pandemia, no sabíamos cómo íbamos a trabajar, apoyando los trabajos del gobierno por ese lado, a ver cómo nosotros hacíamos frente a la crisis, atendiendo lo urgente antes que lo importante, y acompañando en esa iniciativa al gobierno para salvar la salud de todos nosotros. Pero al mismo tiempo la vocería, que me obligaba a coordinar los trabajos con 17 senadores, más los senadores de la oposición política, porque en todo momento, yo como tengo una visión muy democrática, no quería que pasara lo que pasó conmigo en la Cámara de Diputados, que por ser partido de gobierno y mayoría en el Congreso, nosotros fuéramos a avasallar a las minorías y a los partidos de oposición que son necesarios en esa construcción democrática. Entonces, tratar de consensuar con ellos, como vocera, de que los senadores entendieran el rol que estábamos asumiendo a pesar de todas las dificultades, trabajar en los propios proyectos, en la labor de representación, que significa también estar, y la que hemos asumido con mucho gusto y que me encanta, que lo hacemos desde la Cámara de Diputados, pero ahora un poquito, yo creo que más intenso, que es el estar de parte todo el tiempo en el territorio, con las juntas de vecinos, escuchando los problemas para ver de qué manera, como senadora, soy la voz de ellos, antes, ante el gobierno central, ante la casa, ante el ayuntamiento, con las necesidades que tengan. O sea, resolviendo problemas a tus electores. Resolviendo problemas a mis electores, es canalizar sus problemas para que los resuelvan las instituciones, porque al final yo lo que soy es una voz y una representante de ellos, ¿verdad? Entonces, ese trabajo más el de las legislaciones que hemos sometido, que hemos trabajado, que hemos presidido comisiones importantes, como la de la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, que fue una labor titánica, luchar con todos los intereses que había en ese momento, cambiar la forma de elegir los miembros de la Cámara de Cuentas también, y era parte de eso, trabajar como presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que es una ley que tiene más de 10 años en el Congreso, que ya casi está viendo la luz, tenemos dos años trabajándola, muy complicada la ley, muchos intereses, trabajar el tema del Código Penal, trabajar los proyectos de leyes de discapacidad que hemos sometido, que crea la función y el Sistema Nacional de Estadística en el país, para tener estadísticas, trabajar el tema de la ciberseguridad, que es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, la ley de extinción de dominio, y estudiarla, también trabajar el tema de la ley de vacunas, que fue uno de los primeros proyectos que sometimos, que fue aprobado en el Senado, pero no llegó a la Cámara, yo era la presidenta de la Comisión de Hacienda, también del Congreso, otro desafío, porque entonces la Comisión de Hacienda maneja no solamente los financiamientos, sino los contratos que firma el Estado, que de alguna manera u otra tocan el erario, entonces mucha gente decía, ah, pero hay préstamos en esa Comisión de Hacienda, no era yo que lo aprobaba, lo aprobaban todos los senadores, pero como yo era la presidenta de la Comisión de Hacienda, y en la Cámara de Diputados fui muy crítica con algunos préstamos, aunque levanté mi mano para otros, tuve que ser muy exhaustiva en el análisis y el estudio de cada financiamiento, conjuntamente con la oposición y el gobierno, para que se entendiera qué se estaba financiando, a qué tasa, por qué, qué es lo que se estaba haciendo, mucho trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Como que uno te percibe como el parachoque del gobierno en el Congreso. Cuando uno mira las redes, los Twitter, de repente tú eres tendencia casi todos los días, y cuando uno entra, tú eres como un objetivo de guerra para un sector político. ¿A qué tú crees que se debe eso? Mira, yo creo que se debe a muchas cosas. Primero, cuando uno decide hacer una carrera política, ganarse su espacio y ser honesto y transparente en las tomas de decisiones o en los pronunciamientos que hace, genera ronchas, porque tú estás afectando intereses de personas que quizás no sean tan honestos y que tú eres un estorbo para ellos. Ese es un primer punto. El segundo punto es el tema de asumir posiciones, que pueden ser posiciones radicales para un sector, o que se sienta amenazado ese sector por las posiciones que no quieren que se debatan en ese momento. Entonces, te tiran a matar. Cuando nosotros hablamos de las tres causales, lo hablamos y lo afrontamos sin miedo, sin vergüenza, no hay problema. Cuando hablamos ahora, por ejemplo, del tema del 4%, yo hasta he visto noticias que dicen que yo no estoy de acuerdo con el 4%, y yo nunca he dicho eso. A propósito del tema, ¿no? Porque parece ser que ese morbo es noticia para tratar de combatirnos. Cuando hemos asumido el tema de que, caramba, somos un país donde todas las religiones existen y debemos respetar a todos los correligionarios sobre la base de un Estado de Derecho Democrático. Vienen también. O sea, aquí la gente está muy tranquila con no asumir posiciones, con estar tranquilo, con no hablar, no elevar la voz, manejarse con todos los sectores. Yo creo que no. Yo creo que la parte de... Con ser conservador. Con ser conservador. Yo creo que la parte de crear una sociedad distinta y más consciente, donde la gente reconozca y conozca sus derechos y demanda a sus funcionarios cuáles son sus deberes, es precisamente esa, de pongamos las posiciones que tenemos, cuáles tenemos diferencias, cuáles son las que nos unen, qué podemos lograr para conquistar más derechos. Y eso es lo que ha faltado. Y yo soy una persona así, yo soy honesta en lo que yo pienso y eso afecta a intereses. Y otra, por supuesto, grupos de poder político que incluso dentro de mi propio partido entienden que no debemos estar donde estamos, que aspiran a ocupar esas posiciones para tratar de que nosotros no ocupemos ese lugar, una mujer política, decente. A propósito de tu partido. También uno percibe como que no te cuidan, no te protegen. Tú recuperaste una plaza, que es el Distrito Nacional, que desde el año 2004, el antiguo partido y el hoy partido, no ganaba la provincia, no tenía una senadora. Y hoy la tiene y eres tú y creo que con muy buena votación. Si mal no recuerdo, ¿por qué tú entiendes que como que tú eres el parachoque y te dejan como huérfana a la hora de salir a defenderte? Por lo mismo que te estoy comentando, yo creo que dentro del mismo partido hay intereses y hay un partido que está en el gobierno y donde hay personas que son funcionarios, que son ministros, que no entienden la política desde el punto de vista donde la vemos. Yo soy muy sincera con la forma de ver la política. Yo milito en un partido que se autodescribe como socialdemócrata. Y que viene de los principios del peñagomismo, donde yo me crié como un lado humanita. Yo vengo de esa hija de la nostalgia luchando por esos ideales. No están para nada divorciados de lo que se concibió en el viejo PRD, que luego se distorsionó. Y que nosotros cuando formamos este partido asumimos esos ideales. Que haya personas dentro del partido que no entiendan que esa es la idea de un proyecto de nación sobre la base de eso, la democracia, pensando en la gente, en ideas más progresistas, que no quiere decir negadora de derechos, por el contrario, respetando los derechos de todos, pero conviviendo en un Estado donde se le reconozca sin exclusión a nadie. Entonces, eso afecta y eso definitivamente hace y el tema de los recursos. Yo creo que hay mucha gente que participa en política también para llegar a espacios y tratar de mantener un estatus económico que no es la ambición nuestra. Pero Farid, es que la gente te percibe cercana al presidente Abinader. Tú eres de la Liga Árabe, tú eres sirio-libanesa-palestina como el presidente. Libanesa, Libanesa, Libanesa. llegó por el club, era sirio-libanesa-palestina. En el único país del mundo que estamos todos juntos. Entonces, el tema es, bueno, uno te percibe cercano al presidente y uno ve que tú asumes como un rol de defensa del gobierno. Sí. Pero a la hora del reconocimiento, como que seas tímido contigo, ¿por qué? Siempre ha sido así. Yo pienso que yo me he ganado los espacios dentro de mi partido porque he tenido una valoración y un trabajo que la gente desde afuera ha visto y que nos ha apoyado y yo he sido necesaria en muchas ocasiones para el partido. Lamentablemente, siempre ha sido así dentro de la estructura de la cúpula del partido en el que yo milito, no de la base. Yo incluso me legitimé en la convención pasada abierta como la vicepresidenta más votada del partido porque uno lo argumentó ella es buena afuera y no adentro. Yo, bueno, pues vamos a militar y vamos a participar en un proceso y nos eligieron las bases como con la cantidad de votos que realmente fue una sorpresa para muchas personas. no para nosotros que sabemos el trabajo que estamos realizando. Sin embargo, independientemente de eso, porque yo creo que los partidos tienen que cambiar también incluyendo el mío, dejar de ser maquinarias electorales y ser opciones donde se milite por una ideología y tú te sientas identificado y tú milita en ella por eso y tú ataques al otro por eso, no porque haya consideraciones particulares y personales porque esto es política. Yo defiendo a Luis Abinader, defiendo su gestión, defiendo su vocación democrática, su compromiso, su visión de hacer una política decente que hacía falta en este país. ¿Qué decente? Define una decente. Una política decente donde no sea la imposición del poder, donde no se vea que lo que se está buscando es el dinero por encima de todo, sin importar... Honesto, honesto. Honesto, honesto. Donde a través del debate sin imposiciones, aún teniendo el poder, él converse con todos los sectores y se siente. Donde ceden algunos, pero también se disponga a no transigir en otras áreas. Yo creo que eso es decencia. Sin imposiciones, sin muchas discusiones, sino diciendo, bueno, hasta aquí llegamos, con esto estamos comprometidos y lo primero es esto. Y yo pienso que él está haciendo una gran labor. Lo voy a seguir defendiendo y lo voy a acompañar en la decisión que tome en los próximos meses de si habrá o no reelección, no lo sé. Pero creo que él es la única persona que puede seguir encabezando esta transformación que iniciamos en el país que era muy necesaria. Pero Farid, aquí yo de verdad yo no los entiendo. Porque si yo tuviera Farid de Raful y yo con el cariño que le tengo al presidente Luis Abinader, de quien soy amigo delante de ser presidente y lo digo delante de ti, soy amigo de Luis Abinader, no del presidente. Porque el presidente no debe tener amigos. Quiere compromiso más allá de cualquier tema de amistad. Pero bueno, yo te escucho hablar Farid y yo estoy viendo como alguien que debe estar en la presidencia del Senado porque yo con todo el respeto que le tengo que tuve que compartir con él los otros días con don Eduardo Estrella y con su hijo a quien quiero muchísimo. Es una figura muy buena de un gran prestigio siempre vinculado a la honestidad en el manejo de los recursos. Pero uno no lo percibe como alguien como que le duele el PRM porque es un aliado y no lo veo con las destrezas tuyas para defender la gestión del presidente Abinader. Pero bueno, uno ve cara y no corazones. Yo te veía en la presidencia del Senado. Perdóname que te lo diga, pero te veía ahí. Sí, mucha gente, realmente. Pero la dirección ejecutiva del partido es quien manda a los estatutos que toma la decisión de presentar una plancha decidió que continuara don Eduardo al frente del Senado. Yo he trabajado con don Eduardo de la mano como vocera en estos dos últimos años y he tenido una experiencia maravillosa con don Eduardo y yo soy muy respetuosa de lo que haya decidido la dirección. Siempre lo digo, lo que dice la dirección yo lo apoyo. Al final hay alianzas que hacen los partidos políticos con los candidatos que son tan valiosas como cosas que se ven y no se ven. Entonces, eso hay que respetarlo por el tema de la gobernabilidad. Sin embargo, si tú me preguntas ¿tú aspiras a la presidencia? Yo creo que claro, todos aspiramos a la presidencia del Senado y entiendo que hemos hecho un trabajo para eso. Vamos a ver qué pasa en el próximo año que se ha decidido que será uno de nosotros o una de nosotras y si tenemos todavía pues ese intenso la vamos a declarar abiertamente ya en este caso porque entendemos que hay un periodo que ha concluido de cumplimiento de alianzas y de eso y que nos toca también a uno de nosotros ser pero con el respeto a lo que decida la dirección ejecutiva del partido. Antes de la pausa te quiero dejar dos preguntas Hablando de dirección ejecutiva Hablando de dirección ejecutiva Antes de la pausa te quiero dejar dos preguntas que te voy a dejar en una pausa que te voy a dejar un poco de agua y de café aquí como hace la producción para que me la conteste luego que vengamos o que regresemos. Dos preguntas me hicieron la gente percibe que tú estás brava con el partido con tu partido con el PRM y el tema de que un tema que te toca como senadora que es el tema del presupuesto reformulado y como afecta a los recursos del Ministerio de Educación Pero esas dos preguntas tú me las vas a contestar luego de la pausa cuando volvamos aquí con Farideh Raful en Cae la Noche en Cae la Noche en Cae la Noche